Yo no escapé de las varias veces que fui a la radio, no me dejaban entrar, no querían reconocer la evidencia, no querían, vieron la evidencia y se hacían los boludos, no querían publicar, censuraban. No, los que huyen son ustedes, porque afanaron un montón de guita. Eso es bastante diferente a que huya yo. Yo no huyo, ustedes tienen un pacto judicial y político con la derecha. Yo no soy el que huye. Son ustedes los que transan, negocian y después representan que no lo hicieron. Y de hecho, lo hicieron. Vuelvo a repetir, es una cortina de humo, tienen todo premeditado. Ustedes hacen todas las cuestiones así para generar una situación en la opinión pública, generalizada. Y ustedes distribuyen audio. Voy coteando lo que dicen defender.